¿Qué tal amigos? 100 medios presentes donde la actividad nos convoca. Hoy estamos en la zona sur del conurbano bonaerense, en Florencio Varela, en el cruce Varela, en esto que es Expo Salud. Y vos lo vas a vivir por TV Sion. Nos encontramos en la Expo Promo Salud. Y bueno, tenemos aquí al lado nuestro al señor Walter Jiménez, director provincial de culto. ¿Digo bien? Director provincial de cultos. De cultos. Muy bien. Eso está muy bien. Al pastor Abel Montenegro. ¿Cómo estás Abel? Bien, gracias a Dios. Bueno, estamos aquí en la Expo Promo Salud, la primera expo aquí en el cruce de Varela, un lugar estratégico. ¿No es cierto? Aquí tenemos a nuestra izquierda el monumento a las Malvinas, que nos recuerda que las Malvinas son argentinas. Y bueno, tenemos esta bendición de estar aquí participando con TV Sion, la productora, el canal de televisión. Y tenemos estos entrevistados de lujo. Y le vamos a consultar algunas cositas de por qué Expo Promo Salud. Expo Promo Salud en realidad no fue el primer nombre. La idea inicial fue hacer un evento en el cual se pueda trabajar la prevención de las adicciones, tratando de exhibir desde las diferentes iglesias, de todo tipo de denominaciones, diferentes instituciones, la sociedad civil y el Estado, en este caso el Estado bonaerense, las herramientas que tenemos para poder ofrecer a la gente, a los ciudadanos, en este caso de Varela, de Quilmes y de la región, y que ellos se apropien de esas herramientas. Desde un punto de vista no solo médico, sino también espiritual. Por eso la conjunción de las instituciones de la sociedad civil y las diferentes iglesias. Que bueno, realmente yo soy de aquí de la zona, nací en Avellaneda y toda la vida vivía acá en Solano. Esta es la primera vez que se hace un evento de esta manera. Bueno, desde que yo asumí en diciembre como director, me propuse como objetivo acompañar el trabajo social que hace la iglesia. Todas las iglesias, que son los que están al pie del cañón con las problemáticas de las adicciones. Y bueno, eso fue el trabajo que hice y que no solamente partió de mí, sino que las iglesias me acompañaron. Las iglesias evangélicas, las iglesias católicas y otras. Y entonces decidimos hacerlo en esta fecha por una cuestión de organización y por el tiempo también de que esté lindo para todos. Así que sí, es la primera. Qué bueno, yo estaba pensando cuando hablábamos fuera de cámara, lo que me contabas un poquito cuando empezaste a trabajar en la dirección de culto, que anteriormente estaba todo muy cerrado. Pero una de las cosas que creo que Dios puso en tu corazón, lo voy a decir de esta manera, no es cierto, es no enfocar el trabajo con una sola denominación o con una sola iglesia, sino abrir el trabajo social y espiritual a todas las congregaciones y a todas las iglesias. Sí, sin duda. Desde que empecé fue un desafío poner a la dirección de cultos en relación y en vinculación con todas las iglesias, evangélicas especialmente, porque no había relación. No existía la relación desde el gobierno o por lo menos desde la dirección hacia las iglesias. Y en eso estamos. Pero también tengo que agradecer que no es que uno va y golpea puertas y están cerrados. No, al contrario, uno descubre puertas abiertas y el trabajo que hacen las iglesias evangélicas es sorprendente y con mayor razón hay que trabajar en conjunto. Y creo que Abel ha sido uno de los puntuales o los pilares de la comunicación, de relacionar. Él me vino a ver a mí, ¿no es cierto?, para involucrarnos. Cuando él me vino a ver yo dije, fantástica la idea. Ni le pregunté nada, le dije, contá conmigo, contá con la radio, con el canal, con todo lo que tenemos. Estamos a disposición para servir. Claro, claro. La verdad que agradecemos a Dios la disposición de todos. Es un tiempo, entendemos que es un tiempo de Dios para todos aquellos que queremos de buena fe generar cambio. Desde el director provincial de culto, la comunidad evangélica que está dispuesta. De hecho, queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a la Federación de Iglesias Evangélicas de Florencio Varela, a la Fundación Reto a la Vida, a Iglesia de Dios, a Santa Iglesia del Señor y también a TV Sion, que son distintos organismos e instituciones evangélicas que estamos comprometidos con esta tarea. Y nos da mucha alegría poder encontrar a una persona como Walter, que nos vemos reflejados en el mismo trabajo. Es una bendición eso. Totalmente. Walter, contanos un poquito, ¿cuánto hace que estás en culto? ¿Cuánto hace que asumiste? Mi asunción fue el nombramiento, el 26 de diciembre del 2015. Así que estoy cumpliendo casi un año. El 26 de diciembre haría un año. Impresionante. Porque en menos de un año, el enfoque que le has dado y las cosas que están haciendo. La verdad, como pastores, te felicitamos, te bendecimos. Y queremos decirte que estamos orando por vos, de que él me comentó, yo no te conocía. Empezamos a orar por vos sin conocerte. Para que Dios te iluminara, para que Dios te guíe. Y bueno, que hagas todo para que sea de bendición para la gente y para la sociedad. Porque a eso apuntamos. Te agradezco. Te agradezco tus oraciones. Y te voy a dar una novedad. Que el pastor, a ver, la conoce. Pero ya gestionamos, ya impulsamos un proyecto de ley desde cultos. Y que ya la gobernadora, María Eugenia Vidal, firmó. Que es que la provincia instituya el día 25 de noviembre como el día de la libertad religiosa. Porque se está cumpliendo ahora 35 años en que esa fecha las Naciones Unidas la instituyeron como día de la libertad religiosa. Así que el próximo miércoles en La Plata se va a presentar en sociedad este decreto, este proyecto de ley, para que se convierta en decreto después que pase por la Cámara de Diputados. Así que están todos invitados al evento y para que conozcan esta nueva apertura que profundiza el trabajo que estamos haciendo en este año. Que es vincularnos cada vez más fuerte con las iglesias evangélicas. Que bueno, vamos a estar, vamos a estar con el canal, con la radio, vamos a cubrir el evento. En todos los eventos que nos inviten, vamos a estar para cubrir. Y una de las cosas que quiero decirte es que, bueno, estamos a disposición del municipio. Lo que el municipio necesite, lo que la provincia necesite. Que nosotros informemos, que compartamos, que la gente sepa lo que el municipio está haciendo, la provincia está haciendo. Estamos a las órdenes. Para eso estamos. Me gustaría unas palabras tuyas para la iglesia evangélica. Porque de repente hay muchos pastores que van a ver esta nota, que van a ver el canal. Y que de repente por ahí están reacio a de repente juntarse y hacer un evento multireligioso. ¿Cómo lo podríamos llamar? En realidad el evento, un poco, me doy cuenta que es un evento interreligioso, pero es cooperación interreligiosa. Que para mí es un escalón más que el diálogo. Ya salimos del claustro del diálogo, porque ya nos entendemos. Bueno, salimos a la acción. Salimos a encontrarnos con la gente y a tratar de mejorar la vida de la gente. Especialmente este evento que tiene que ver con las adicciones, con la prevención de las adicciones. Totalmente, porque una de las cosas que tenemos que ver es que cada uno use las herramientas que tenga en pos de ayudar al prójimo y levantar al caído, como dice la Biblia. ¿Unas palabras para los pastores, para las iglesias? Sí, bueno. Bueno, yo quiero decirles a todas las iglesias, a los pastores y a la gente en general, que las puertas de la Dirección Provincial de Cultos y obviamente de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires están abiertas para escuchar todo lo que tengan que decirnos y para ayudarlos y acompañarlos. De hecho, personalmente, yo veo en el rostro de cada una de las personas que me rodean a Dios y así que cada persona que se acerca para mí es como si hablara prácticamente con Dios. Así que para eso estamos, para trabajar y para acompañar. Walter, muchas gracias. Dios te bendiga. Que sea un camino largo, pero exitoso. Y contá con nuestras oraciones y no solo con nuestras oraciones, en lo que podamos servir y si en algún momento necesitas una ayuda, un consejo, qué sé yo, juntarnos los pastores, tenés algún problema y decir, mire, tengo esto, ¿cómo lo podemos llevar a cabo para el bien común? Contá con nuestro asesoramiento en lo que necesites. Perfecto. Bueno, te agradezco. Muchas gracias. Abel, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Walter. Sobre todo decir que en el cielo tenemos un Padre todopoderoso que nos ama y que Él desea nuestro bienestar y nuestra bendición y que trabaja para eso. Y Él llena nuestro corazón de amor para que podamos dar amor al prójimo. Si no, sería imposible amar. Pero Dios es amor, no es que Él tiene acumulación de amor. Él es amor. Y queremos demostrarlo eso con todos y entender que cada uno fue puesto por Dios bajo una responsabilidad. Y un día daremos cuenta de esa responsabilidad. Y queremos llevar adelante lo mejor, de la forma más óptima, este mensaje de salvación que Dios nos dio. Porque hay mucha gente que su vida es un infierno. Y si no les predicamos el amor de Cristo y si no les hablamos de la salvación de Dios, su vida va a continuar siendo lo mismo. Así que Jesús vino para hacer un cambio en la vida y nos sentimos muy halagados y contentos de poder tener esta relación de amistad con Walter. Porque podemos sentir esta libertad de expresar y comunicar el mensaje de Dios a los corazones. Que sobre todo también hacemos énfasis en esas vidas que están necesitadas del amor de Dios. Así que eso. Bueno, estamos despidiéndonos de esta nota. Desde aquí de la Expo vamos a seguir. Pero despedimos al señor Walter Jiménez, al pastor Abel Montenegro, quien habló para todos ustedes. El pastor Víctor Panarello, director de TV Sion Satelital. Dios le bendiga. Adiós.